... Manuel Carrasco actúa hoy aquí en el recinto de la antigua Estación de Madrid... ...es uno de los nombres fuertes de la programación musical... ...diseñada por el Ayuntamiento de Linares para esta feria de San Agustín... ...el onubense, que se dio a conocer en la segunda edición de Operación Triunfo... ...ya por el año 2002, viene a presentar el que es su noveno álbum de estudio... ...Corazón y Flecha. Son muchas las personas que se están acercando hasta aquí... ...hasta el recinto de la antigua Estación de Madrid... ...para poder ver a Manuel Carrasco, tenemos aquí a Pepi. Sí. ¿Pepi viene de dónde? De Peal de Becerro. ¿Te gustaba mucho, imagino, Manuel Carrasco? Muchísimo, desde hace muchos años. ¿Este tour, has podido ver la presentación de este disco, Corazón y Flecha, en algún otro sitio? No. ¿Te vienes aquí a Linares? Sí, es la primera vez, sí. ¿Te has aprendido algunas de las canciones que traen? Algunas, sobre todo las que está dedicada a las mujeres. ¿Con quién has venido al concierto? Con mi familia, mi marido, mi hija y mis nietos. ¿Se han vendido más de 5.000 entradas ahora mismo, las que se están vendiendo en taquillas... ...¿desde cuándo las tienes tú? Pues me la regaló mi hija para el Día de San José. Un regalo por tu día. Exactamente, me la regaló. Mi hija también se llama María José y la más pequeña tuvo el detalle de regalarnos la alaza. Bueno, pues que lo disfrutes mucho. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, tenemos aquí un grupo de mujeres que vienen de Jaén, ¿no? Sí, de Jaén. De Jaén somos, de Jaén capital. ¿Tenéis las entradas de hace mucho? Sí, de hace por lo menos 5 o 6 meses. ¿5 o 6 meses? Sí. ¿No os quedabais fuera? No, 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 por Dios, eso no. Hay que verlo, además es que canta muy gui. Sí, señor. ¿Sabéis alguna canción? Sí. ¿Cuál es eso? A ver. Pues esa que pone la de... Qué bonito. Qué bonito es vivir, sí. Queda la mente en blanco porque yo creo que le gustan todas, ¿no? Sí, todas son muy bonitas. Es tan guapo que también gusta mucho por eso. Deja en capital, venimos expresamente a verlo. ¿Has venido más conciertos aquí? ¿A qué se te conviene de ver ellos? No, no hemos venido más. Yo no. Es la primera vez. Sí, sí, la primera vez. ¿Os vais a quedar después a dar una vueltecita por la feria? No intentaremos, ya que estamos aquí. ¿El aparcamiento? O regular eso, ahí nos han dejado, ahí han ido a aparcar los hombres, a ver. Y vengan luego un poco más tarde, que a ellos no les pasa nada. A ellos pasan más de estas cosas. Hombre, claro, que no hay poco. ¡De maravilla! Qué bonito es saber que siempre estabas aquí. Qué bonito es verte, cariño mío. Qué bonito es verte, no sé cuánto, no me la sé más. Bueno, genial, seguramente que ahora os animes más cuando ya esté Manuel Carrasco cantando ahí en el escenario. Muchísimas gracias, chicas. Advertiros. Hasta luego. Hola, no os vayáis, no os vayáis. A ver, ¿de dónde? Vení por aquí. ¿De dónde venís vosotras? Venga, no me... Venga, vosotras que parecéis más valientes. Vosotras, vosotras. ¿De dónde venís vosotras? Bueno, yo soy de aquí de Linares y, bueno, vengo de aquí de Linares y... Y yo también, pero vivo en Madrid. Sí. ¿Ha venido para la fe? Sí. Bueno, para ver a Manuel Carrasco. Espresamente. Espresamente. Mañana nos vamos ya otra vez. Genial, ¿no? Entonces os sabréis las canciones. Sí, sí, nos sabemos algunas, sí. ¿Se han encantado? En Madrid también va a hacer un concierto en el Wissing Center y ya no queda nada. Y es para el año que viene. O sea que... Agotadas. Agotadísimos. ¿Voy a tararearla? Seguro, seguro, vamos. A tope. Y algunas las cantaremos también, claro. Uy, no. No, ya a tanto. A tanto no llegamos. No, no, a otra vez. Pues yo por lo menos no me atrevo. A no ser que tú te atrevas. Nada, nada. ¿Con quién habéis venido? Pues bueno, venimos acompañadas con su madre, que es mi hermana, y mi otra hermana. Así que venimos a familia. Un concierto en familia. Sí, sí. La verdad está bien preparada. Bien preparada. Además, un concierto de mujeres en familia, a tope, y bien preparada. A disfrutar. Gracias. Absolutamente. Adiós, gracias. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es el momento y no mañana Que empiece de nuevo la función Ahora que ya no pierdo la calma Ante tanto tonto de ocasión Ahora toma paz y después gloria Ahora que sanó la cicatriz Escribamos juntos otra historia Donde no tengamos que fingir Ahora que encontré en el paso firme El camino de la libertad Muchas estrellas lo que dicen Cuanto más seguro brilla mucho más Mira, hay que vivir el momento Mira, hay que vivir el momento Esta noche bailarán las agujas del reloj Ahora solo quiero, ahora solo quiero Mira, hay que vivir el momento Mira, mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero, ahora solo quiero Solo quiero respirar A mí me enseñó la vida Golpes en la calle Supe la verdad Así que no vengas con lesiones Ya aplicate el cuento antes de hablar Ahora no compliques mis ideas No quieras llevarme a tu redil Moriré con esta bota puesta Y si pierdo que sea por mí Ahora que las redes nos atrapan Y se subestima la verdad Ahora que nos cubren las espaldas Los mismos que nos condenan sin piedad Mira, hay que vivir el momento Mira, hay que vivir el momento Esta noche bailarán las agujas del reloj Ahora solo quiero, ahora solo quiero Mira, hay que vivir el momento Mira, mira Hay que vivir el momento Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero, ahora solo quiero Es la hora de caminar Cada vez ya más complicado Me encontrará alguien de verdad De los que se quedan a tu lado Cuando el brillo deja de brillar Ahora que me aburro de mi sombra Ahora que sabemos lo peor Ahora es el momento de intentarlo Ya encontremos y la solución Arriba, San Pablo Arriba, San Pablo Arriba, San Pablo Arriba, San Pablo Bonito Arriba, San Pablo Arriba, San Pablo Arriba, San Pablo Solución Que es mi canción Arriba, San Pablo Siento como un huracán Dentro de mi corazón Ahora solo quiero, ahora solo quiero Hay que vivir el momento Arriba, San Pablo 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 Gracias. Gracias.